Desde luego señor pájaro gris, Pulus es siempre bienvenido aquí. Si, es un lindo gatito que se va a divertir con sus chámatas. No se preocupe por nada señor pájaro gris, así ni salí la ardilla a Manatulus. Diviértanse niñas. Estoy resfriado. Hola amigos, estoy resfriado. Siempre tiene resfriado, ¿cierto? Sí, es el mismo que he tenido desde hace seis años. Siempre es un resfriado, o una gripe extraña, o algo rojizo alrededor de tus ojos, pero siempre es algo, ¿no es así? Ay, no puedo hacer nada, soy de constitución delicada. Ay, no, 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 no. ¿Qué, qué, qué, qué pasa? No puedo comer carne, es demasiado fuerte para mi delicado sistema digestivo. Tengo que comer esta dieta de frijoles molidos preparados con guisantes. Oh, no, soy el invitado, así que elegiré lo que vamos a ver. Y vamos a ver mi telenovela favorita, Los Abogados. Oh, Dirk, si solo la operación pudiera esperar, es muy arriesgada. Sí, lo sé, dona. No todos los días le cambian a un hombre la cabeza por la de un orangután, pero ese es mi sueño. O si Lys estuviese en Dinamarca. Oh, pero ¿quién es Lysa? Vamos, Tulus, deja de perder tiempo y apúrese. Lo siento, pero no me permiten salir sin mi correa. Correa, ¿qué vamos a hacer ahora, chicos, chicos? Esta máquina se ha vuelto loca. Sí, 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 eso creo. ¡Ay, mi copete! ¡Mi copete! ¿Dónde está mi copete? Oye, aquí está. Ya lo vi tu copete, muejejeje. Vamos a jugar a otro juego. Sí, vamos a buscar las cajas de cartón si hay algo. Bueno, eh, 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 está bien. Bienvenido. ¡Ayúdense! ¡Huele horrible! ¡Sálvenme! ¡Mamá! ¡Balí! ¡Sálvenme! ¿Ahora qué haremos? ¡Tu luz huele horrible a demonio! Ya sé, lo vamos a bañar a la piscina con jabón y listo. ¿Qué van a hacer ustedes para quitarme este apestoso olor? ¡Es todo culpa suya! ¿Creen que esto funcionará? Claro que sí funcionará. Solo debes de estar aquí por un buen rato. ¡Tú luz! ¡Tú luz! ¡Estás vivo! ¡Tú luz! ¡Tú luz! ¡Estás vivo! ¡Ah! ¡Estás vivo! ¡Ah! ¡Estás vivo! Ellos se divierten mucho cuando Toulouse está aquí Por eso es que no quieren entrar ¿Dónde está Toulouse? Bueno, Toulouse, ¿te divertiste mucho? Lo traeré mañana de nuevo Sé que a Ash, no, como si a Mead no les importara ¿O sí? ¿Qué dicen? Toulouse, ¿te divertiste mucho aquí? Sí, quizás puedes quedarte aquí Mientras voy a mi excursión de seis meses por la selva amazónica Ven acá y dame un beso